A mí me cuesta creer que haya provincias que no tengan ningún caso y me consta que hay algunas provincias que todavía no han encauzado sus políticas. Entonces, la discusión que se va a dar al interior de cada provincia va a ser singular, de acuerdo a montones de variables que son imposibles de predecir, que tiene que ver con los temores del pueblo, con las características del intendente, el número de casos. Es decir, hay elementos racionales, hay elementos políticos, hay elementos psicológicos, pero en síntesis, Argentina no está mal. Hago una consulta, doctor, perdón, hago una consulta. El doctor me mencionó, quería decir algo, porque yo también estoy de acuerdo con que la cuarentena no puede ser eterna, pero veo que todo el mundo hace muy lindos enunciados, pero ninguno da una solución cómo salir de una cuarentena y no caer en infectados, en hospitalizados o en muertos. No hay una solución. A ver, pensar que el hospital es la solución, estamos confundidos. Lo que mejor podría hacer la gente es ir a los hospitales. Lo que están haciendo, los puros sistemas de salud, desaconsejando ir al hospital, porque si no ahí producimos más contagios. Pero perdón, doctor, yo no estoy diciendo ir al hospital, digo que si hoy yo, alguien me pregunta la solución, digo, bueno, cortemos la cuarentena, vamos a la calle, lo más probable es que muchos tengamos que internarnos. Eso es irresponsable. Hugo, termina Hugo y va con Rado. Termina Hugo y va con Rado. A ver, decir que salga toda la gente de la calle sería un acto irresponsable. Me parece que tenemos que abrir cuestiones macro, macro y microeconómicas, pero también porque la gente no aguanta. los viejos están solos y necesitan tener contacto necesitan abrazar a sus hijos la gente, el depresivo no puede seguir viviendo en su departamento ¿y qué hacemos doctor? ¿cómo hacemos? para que no nos contactemos y nos abracemos no hay un cómo yo puedo responder cómo si a mí me dan cajas o máquinas si me dan personas creo que hay que descentralizar la toma de decisiones acabas de decir algo muy importante que este diría tercer debate de la noche hace día que estamos con el modo conceptual de no importa cuándo importa el cómo y vos que conocés mucho de esto acabás de decirnos no hay un cómo depende de cada situación, depende de cada país depende de cada provincia depende de cada curva, depende de cada número hay muchos cómo me parece importante de Hugo que hay que abrir el debate sobre ese cómo, porque hay que ser creativos no tener miedo y también ser prudente al mismo tiempo, es decir, es todo muy difícil no depende sólo de las autoridades sino tratar de pensar porque el problema existe o sea, tenemos el virus pero también tenemos los chicos que algunos están realmente cansados de estar ahí los padres que no sólo tienen que atender a los chicos trabajar hacer el trabajo home office después ver que sus parientes adultos mayores estén bien salir a comprar es un trabajo enorme entonces, tratar de pensar en estos ámbitos donde podemos pensar cómo salir cómo solucionarlo me animo a proponerlo me animo a proponer cómo salir primero que lo que dicen está muy bien la conducta humana las culturas diferentes y la naturaleza humana que está por arriba de todo eso